¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 64-74 para este martes 12 de abril. Supervisan nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Ganadores, atentos, su número es 6435, verifiquemos, 6435, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz tarde.